... Una vez más, pues tenemos la Nucía, se vuelve a convertir en el epicentro del pádel a nivel nacional... ...y en esta ocasión es el cuarto campeonato que organizamos aquí en la Ciudad Deportiva... ...y que la Federación del Pádel Nacional, pues confía en nuestras instalaciones. Para nosotros es muy importante que estas instalaciones puedan albergar este tipo de eventos... ...porque supone por un lado el disfrute de nuestras instalaciones... ...y por otro supone también una magnífica promoción para Nucía. Durante este fin de semana más de 2.000 personas pasarán por aquí por el torneo... ...algunos a jugar, otros familiares a ver los partidos, los técnicos a poder disfrutar... ...y sobre todo en general a toda la gente que le gusta el pádel va a poder disfrutar... ...de unos partidos de magnífico nivel. Hoy la Ciudad Deportiva Camilo Cano y el Club de Pádel de la Nucía... ...se visten de gala para recibir este Campeonato de España de veteranos... ...de segunda categoría por equipos a nivel masculino, a nivel femenino... ...tenemos un nivel altísimo, los mejores clubes de España se dan cita aquí... ...en la Ciudad Deportiva para disputar ese título tan ansiado de Campeonato de España... ...y en la segunda categoría se pueden ver a jugadores que han participado... ...dentro del circuito profesional hace unos años y hoy representan a sus clubes... ...y seguramente nos van a dar un gran espectáculo aquí en el Club de Pádel de la Nucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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